No, ¿para qué le lambés? Si así no era. ¿Y si yo le debía plata? Sí, sí. ¿Para qué le debía a los hijos? A los hijos, a los hijos. ¿Qué le debía? ¿Cuánto le debía? ¿Quién va a cobrar? ¿Quién va a cobrar? Que le cobre 500 pesos. ¿Quién le cobra 500 pesos? Por qué no le debía. Gonzalo, ¿sabe lo que hay ahí? ¿Usted qué jodió tanto a Pomponio? ¿Ah? ¿Usted qué jodió tanto? Decirle y fue...